La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acompañada por el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz. Rafa Alcaide F. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo agenda institucional todo el día, el pasado viernes en Castellón, donde, por la noche, acudió a un evento cultural, el Festival Internacional de Benicassim, FI. En declaraciones a los periodistas junto a la alcaldesa y el presidente de la Diputación de Córdoba, Isabel Ambrosio y Antonio Ruiz, respectivamente, durante una visita institucional a dicha ciudad andaluza, Carmen Calvo ha reaccionado así ante las críticas. ¿Qué ha suscitado que Sánchez se desplazará en avión oficial a Castellón, donde visitó y firmó en el libro de honor del ayuntamiento, y donde también se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Simo Puig? En consecuencia y según ha señalado Carmen Calvo, el presidente tuvo agenda institucional todo el día, y por la noche fue al FIB como si se hubiese sentado en un teatro, preguntándose la vicepresidenta, ¿qué tienen de menos esa música y esos miles de ciudadanos que están allí que los que hubiera en un teatro viendo una ópera? Por eso, a Carmen Calvo le resultan, incomprensibles, las críticas por ello a Pedro Sánchez pues, según ha reiterado, estuvo de agenda oficial todo el día, y por la noche se acercó a un evento cultural. Es decir, tuvo agenda de cultura por la noche, mientras que, durante el día, tuvo reuniones con la alcaldía y con el presidente de la Generalitat que, por cierto, también se puede reunir en Alicante. Europa Press Fuente, El Mundo